De nuevo estoy de vuelta, después de la neocer, igual que la calandria que eso te vendaba. Y traigo mil canciones como leñita cero, recuerdos de fogón que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita cero, recuerdos de fogón que invitan a matear. Y divisé tu rango a orillas del camino, a donde los camines te dieron un altar. Al pie del cal y canto, la luna cuando pasa, y no mi serenata, la cresta del sauzán. Al pie del cal y canto, la luna cuando pasa, y no mi serenata, la cresta del sauzán. Tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la rueja, sos la dueña de mi alma, o mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la rueja, sos la dueña de mi alma, son mi luna cautiva que me besa y se va. A ti, escucha que mi gris es tan enamorado, que llora mi guitarra, soy yo, soy de sauzán. El tintinear de espuela, del río allá en el bar, y una noche seré prendida en mi cantar. El tintinear de espuela, del río allá en el bar, y una noche seré prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelo, mi tropa está en la huella, galleros musiqueros, me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro mañé, allá en el calicanto, a orillas del sauzán. Tuve que hacer un alto por un toro mañé, allá en el calicanto, a orillas del sauzán. Tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, no mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.